Un tema que hice en la República Dominicana, que veo que hay mucha gente de la República Dominicana y es un tema bien especial un tema que se fue viral en las redes sociales gracias a todos ustedes un tema que hice en la ducha, en un relajo y ustedes lo convirtieron en un éxito, ¿verdad que sí? ¿Ustedes se saben esta? ¿Dónde están los amores genuinos? ¿Dónde están los amores genuinos? Los ramos Chile ¡Vamos! ¡Vamos!